Miembros de la Policía Nacional Civil trasladaron a un motociclista al Seguro Social de Sonsonate, luego que sufriera un accidente en la primera calle Oriente y décima avenida norte del barrio El Ángel en Sonsonate. El lesionado responde al nombre de José Giovanni Arredondo Ruiz de 24 años. Este se impactó con un picado. La moto venía de allá, se salta el alto, de pegar este. ¿Quién es el imprudente? La imprudente, la comisión de la moto. Según el conductor, él venía en su carril adecuado, cuando el motociclista se pasó el alto e impactó en su parabrisas. Venía en mi sentido correcto, pero él venía pasando así, imprudentemente, sin hacer alto. Entonces, cuando ya lo vi cerquita, me pasó dando, ya no pude esquivarlo ya. Sí, lo auxiliamos y esperando también la policía para que vea que uno no tiene la responsabilidad en este caso. En el lugar se generó un caos vehicular mientras se esperaba que las autoridades de tránsito llegaran a resolver el caso. Ante este percance vial, la víctima fue trasladada al Seguro Social de Sonsonate para darle las atenciones necesarias. Briseida Morán, TBS Noticias.